Es un programa creado a partir de una resolución rectoral y en base a un convenio firmado con la Universidad Nacional de Córdoba, el cual tiene por objetivo principal establecer una relación con la comunidad a través de la capacitación. Esta capacitación puede darse en temas laborales, de oficios o bien en temas culturales. Lo que trata de hacer es que la universidad brinde capacitaciones en oficios o laborales hacia la comunidad a partir de sus propios profesores y programas. Pero también tiene esta otra manera de certificar aquellos cursos que se den en los ámbitos territoriales. Por ejemplo, los municipios, las organizaciones pueden dictar cursos y piden el aval de la universidad. Otra de las características es que no siempre son disciplinas que tengan una contextura o un formato académico, sino hay cursos que son de índole cultural. Por ejemplo, pueden ser un curso de artesanías o un curso de tejidos que alguna persona de la comunidad las hace bien. Entonces, la universidad les hace el acompañamiento y certifica ese título. Esto tiene como público destinatario particularmente a todas aquellas personas que no tienen ya por la edad o por las perspectivas o la vocación de hacer una carrera de grado ni de pregrado, pero sí tienen ganas de hacer y cursar estudios o cursos avalados por la universidad. Otra de las características de universidades populares como programa es que todos los estudiantes son personas de la comunidad. No se requiere tener título previo para asistir a estas formaciones o a estas capacitaciones. Y como característica fundamental va a ser que van a estar inscritos en el SIU. Es decir, la Secretaría Académica, a través de los responsables del área del SIU, van a crear un espacio específico para que los alumnos tengan un registro de los alumnos de estos cursos.